Buenos días Bueno, mirad Hoy hemos hecho Tanden en equipo Y hemos recogido la casa entre los dos A ver, cada uno dentro de sus medidas Y de lo que puede José Aras acaba de ir a la farmacia Porque no le quedan agujas Para pincharse lo del azúcar Para mirarse el azúcar Aquí tenemos el aparatito que lo tiene siempre a mano Y vamos a ir a buscar agujas Porque no le quedan Y se está haciendo polvo con la que tiene Que está castada y se hace daño Bueno, os voy a enseñar cómo está todo Porque estoy súper orgullosa de cómo lo hemos dejado todo limpito Mirad el comedor Mirad el suelo que limpito me lo deja mi Jerry Y bueno, los sofás todo bien recogido Blue sigue ahí en su marcha Ahora tengo que cambiarle Ayer le toca mañana baño y cambio de camas Y todo el comedor limpito Hasta mi mesa, mirad mi mesa Cosa rara, está recogidita Bueno, seguimos por aquí Mirad, voy en manquita corta Ahora en cuanto me ponga Me siente ya en la mesa a trabajar Me pondré la manga larga Mirad la cocina Bueno, la lavadora se está terminando Así que lo siento por el ruido Todos los mármoles Ahí ya tengo la comida de hoy Que se está descongelando Congelando unos filetitos de pescado Y todo limpito Todo bien fregadito Mier Fryer que lo usamos muchísimo ahora Y todo, 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 todo Suelo y todo, eh Mirad que máquinas Bueno y aunque no os lo creáis Hoy la joya de la corona Bueno, la joya de la corona Es mi habitación Porque es donde más ha ayudado José Porque José ha quitado las sábanas sucias Para que yo pusiera las limpias Y además tengo hasta la ventanita abierta Que luego la cerraremos Que cuando venga José la cerrará él Que va con las muleticas Y hemos cambiado las sábanas O sea, a ver Joder, las sábanas las cambiamos Que puede pensar que son unos cochinos Que no cambiamos nunca las sábanas Que las hemos cambiado nosotros Que no tiene que venir nadie a hacerlo Mirad Mirad, hemos cambiado las sábanas de la cama Madre mía, cualquiera que nos oiga Y ahí está mi castillo de Cullera Mirad que bonito ¿Eh? Con esta luz del día Con este cielo azul Es que parece una foto, eh Es que parece una foto Pues eso Ahora ya a tender la ropa A tender esa lavadora Y ya a trabajar Pero es que a lo tonto Bueno, José se ha ido a comprar el pan Y a la farmacia Y ha bajado Sabéis que yo tengo una papelera en el despacho Y cada día cuando le limpio la tierrita blue Pues la bolsa de la papelera Que es donde metemos las latas De las bebidas del medio De la comida y de la cena Y donde metemos pues papeles Y eso que tengo por el comedor Lo vamos poniendo en esa papelera Bueno, pues José Se ha bajado esa bolsita pequeñita Como puede traer el pan Ha pensado inteligentemente Oye, si puedo con la bolsita pequeña Hombre, con la bolsa grande de basura No que pesa Pero con esta bolsita pequeña Uy, que mal se ve Pues eso Que ha pensado Pues con la bolsa grande no puedo Pero con la bolsita pequeña Sí, así que se ha bajado la bolsita pequeña de basura Y yo ahora voy a coger ya el cubito Voy a montar el tendedero Y voy a tender la ropita Que hay una mosca por aquí Que creo que quiere salir Así que le vamos a abrir Le vamos a dar libertad a la mosca A ver si se va Se fue Pues eso Voy a ver si hago lo de la colada Y ya me pongo a trabajar un ratito La verdad es que nos están Cundiendo los días Pero os aseguro que A estas horas Yo estoy súper cansada Y no hemos hecho nada Absolutamente nada Pero bueno Tampoco es plan de dejarnos Que nos cubra la porquería hasta el techo Y vamos haciendo lo que podemos Ni más ni menos Después de comer Recoger la cocina Después de cenar Recoger la cocina Y ya está Y hasta el día siguiente Ya no se hace nada más O sea que ahora solo queda cocinar Y recoger la cocina Que no es Y en cuanto tienda la lavadora Yo ya Termino Por la tarde Si acaso Pasaré otra vez a la Yeri Y si no ya Mañana por la mañana Como todas las mañanas Pues ahora sí Ropa tendida Casa terminada Bueno mirad mi cenita Y la dejo así claro de esta noche Aparte de una ensalada Mirad Creo que me sigue Que pinta Estas son las cenas Que nos apetece hacer Porque son rápidas Preparas el sándwich Le ponen la bechamel El queso rallado Y el horno lo hace todo Y nosotros no Así que Y ya está Nos comemos un sándwich Y una ensaladita Que luego José Ha merendado un café con leche Con croissants Y luego antes de dormir Se toma algo más Así que no me digáis Que come poco Porque come Está comiendo bastante Ahora tengo que ver Si mañana se acuerda De pesarse Para ver que tal va Y nada Vamos a cenar Y ahora después de cenar Ya os cuento un poquito Antes de dormir Que mañana tengo Médico a las 9 y media Para la petición De la ambulancia Y rehabilitación A las 10 Así que mañana Toca madrugar Sí o sí Ya está bien también Estas son las cenas Que nos apetece hacer Porque son rápidas Preparas el sándwich Le ponen la bechamel El queso rallado Y el horno lo hace todo Y nosotros no Así que Y ya está Nos comemos un sándwich Y una ensaladita Que luego José Ha merendado un café con leche Con croissants Y luego Antes de dormir Se toma algo más Así que no me digáis Que come poco Porque come Está comiendo bastante Ahora tengo que ver Si mañana se acuerda De pesarse Para ver que tal va Y nada Vamos a cenar Y ahora después de cenar Ya os cuento un poquito Antes de dormir Que mañana tengo Médico a las 9 y media Para la petición De la ambulancia Y rehabilitación A las 10 Así que mañana Toca madrugar Sí o sí Ya está bien también Bueno Pues ya ha pasado el día Como todos Por las tardes Después de comer Descansamos La verdad es que Acabamos Yo acabo agotadísima Toda la mañana Y mañana más Porque tengo rehabilitación Y después de rehabilitación Tengo que ir a A Mercadona A comprar ¿Qué me acuerdo yo? No sé Me ha dicho algo José que iría a comprar Y no me acuerdo Bueno mañana Por la mañana Me lo recordará Y nada El pan de cada día Y para casa Ya tenemos hasta el menú De mañana listo Que es lo importante Porque no tenemos que sacarlo Del congelador Pues Menú listo Y ahora ya he acabado Hacer el cuadrito Que he estado haciéndolo La verdad es que Está quedando buenísimo Me encanta Porque tiene colores así Súper vivos Y los colores así vivos Pues me gustan por eso Porque no te aburres De hacerlos Y nada Y ya mañana Más y mejor Llevo los comentarios Los contesto Cada mañana Desde el ordenador Porque veo mejor La pantalla Y así pues oye Más Más tranquila La verdad es que Me tendría que hacer Las gafas Pero ahora mismo Eso Que ahora mismo Es imposible Y Y prefiero Tampoco seguir No forzar mucho Con el cuadro Me diréis Pues con el cuadro La fuerzas Tengo una tabla de luz Y tengo el flexo Que me alombra súper bien Pero así Sí que la forzo un poco Tanto con el ordenador Como con el cuadro Pero es que ya Si no hago esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todo el día Tengo que estar aquí sentada No puedo moverme Si pudiera andar Dices pues me voy a pasear Pero es que no puedo Y con la silla de ruedas Os digo que no es fácil No es agradable Acabo con los brazos Tengo los brazos de aquí Pero de aquí De aquí de los hombros Hacia aquí abajo Me baja un dolor Tremendo Que sí Que sé que es bueno para mí Para el salir Y que me dé el sol Y eso Pero es que Me paso Tengo todo el día frío No sé por qué Tengo tantísimo frío Y Y que no No estoy No estoy bien Entonces Al no estar bien Pues Nada Prefiero Prefiero esperarme en casa Y quedarme aquí Mañana tengo que salir Sí o sí Pero si no No salgo Ya me ha hecho Cris Que mañana vendrá a vernos Y a bajarse la basura Eso todavía tampoco Lo podemos hacer La basura grande José hoy se ha bajado Una bolsita chiquitita Y oye Bien Se la ha ido Se la ha dado bastante bien Pero lo que es la basura grande Todavía no podemos Así que nada Es lo que nos toca No queda de otra Ahora hay que Adaptarnos De la prueba que le hicieron a José No sabemos nada Absolutamente nada Estamos esperando que tenga cita Lo que pasa es que ahora con la Pascua Y eso de por medio No sé yo Cuando José tendrá Tendrá cita Con la doctora Pero bueno Ellos nos llaman Y ellos son los que deciden Hasta que nos llame Y nos digan algo Pues él Hacer marcha Ya me ha dicho que mañana Cuando esté acabando la realización Que lo llame Y vendrá Vendrá a buscarme Y así vamos juntos al Mercadona Bueno Opciones distintas Que tenemos en la vida Y por lo demás Pues nada Todo bien Todo Todo normal ¿No? Cuando me ha llamado Como cada día Es del que más La Ana La pobre es que es Anita Que en la Los laísmos En muchas partes de España Están mal vistos Ana me ha llamado Pobrecita Está agotada Se está tomando el ácido fólico El acfol O sea que sin problema Y Y todo bien Y Jorge también Jorge también me ha llamado Bueno también he hablado con él Y también me ha dicho que Que está Ha estado trabajando Y todo Pero que en Andorra También está haciendo Bastante buen tiempo Dentro de lo que cabe Que no hace frío 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 Por lo demás Está mi Mi nieta está de vacaciones En el cole Mi sobrina también Porque en Andorra Esta semana Igual que en muchas partes De España Es fiesta Aquí en Valencia O por lo menos en Valencia Valencia No sé si en Castión Alicante igual Pero en Valencia Valencia Cogen las fiestas Este jueves Y tienen Toda esta semana O sea jueves y viernes Toda la semana que viene Y el lunes Que el lunes es San Vicente Y después vuelven al colegio Y en Cullera Van martes y miércoles Y luego jueves y viernes Sábado y domingo Fiesta otra vez Porque son las fiestas Del pueblo de aquí de Cullera Este año No vamos a poder hacer mucho No vamos a poder ver mucha cosa Pero bueno Es ley de vida No vamos a andarnos Con quejas Porque Otra queja sería No estar aquí Mientras podemos estar Y lo podamos contar Pues oye Perfecto Como yo siempre digo Lo importante es contarlo Y ya vendrán Otras fiestas del pueblo Y ya vendrán Otras semanas santas Y ya haremos otras cosas Distintas Diferentes Y mejores O O haremos algo Que es distinto Cuando estemos bien los dos Pues ya saldremos más Iremos a ver cosas A ver sitios Que por aquí Bueno pues andando Se pueden ir a muchos sitios Y cuando yo pueda conducir Pues oye Seré yo la que conduzca Y Y la que Bueno que ya no es cuestión De que yo pueda conducir Es que José puede ir sentado Que eso también influye Lo que sí que estaremos un tiempo Con el tema de la compra online Por el peso Leche, agua y todo esto Y Y tirando de Cada vez que venga alguien A vernos de hijos Que vayan a comprarnos Las bebidas al líder Que eso también va muy bien Y está muy apañado Así que Nos aprovecharemos De nuestros hijos Nos aprovecharnos Pero bueno Y nada más La verdad es que Yo estoy No sé Estoy como un poco plof No sé cómo explicarlo Estoy Hoy me siento como muy de bajón Tengo muchísimo dolor en la pierna Igual si mañana Con la de la Con la de la Realización No sé si me estoy pasando No me estoy pasando Yo hago los ejercicios Pues Como 20 o 30 veces al día Y no sé No sé si es que me estoy pasando O no con esto Pero bueno Así que sé que tengo Bastante 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 dolor Y esto Ahora me voy a tomar un olotil Que creo que me va a ir bien Y me voy a ir a la camita Que A ver si se me pasa Porque Es que es un dolor Como si me estuvieran Me hubieran clavado algo Y lo estuvieran retorciendo dentro Sé que la explicación Es un poco absurda Pero es que Es eso lo que siento O sea Es como si hubiera Un pincho Y estuvieran Girándolo Pues eso La espalda la tengo reventada No es ni de dormir del sofá Ni de dormir en la cama Ni de nada Es de estar Todo el día sentada Tampoco me puedo poner de pie Empiezo a estar desesperada Un poquito desesperada Necesito ir el día 12 al médico Aunque quedan Pero vamos Necesito ir el día 12 al médico Que el médico me diga Que puedo caminar con las muletas Puedo apoyar el pie Para poder salir Por lo menos ahí A ver los barquitos Y volver caminando Y hacer ese ejercicio Si no quiero hacer mucho más Y yo sé que al principio No voy a poder pegarme Una caminata que no veas Pero necesito poder andar Necesito poder mover mi cuerpo un poco Porque esto ya empieza a ser Agotador Estar tanto tiempo sentada Yo no valgo para estar sentada No valgo Si me tuviera que quedar así de por vida Pues creo que sería una paciente horrible 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 O sea buscaría Todo lo que fuera posible Para intentar poder volver a estar de pie Ya lo hice una vez Y volvería a hacerlo Vamos Una y mil veces No sé No sé estar aquí No sé estar sentada No sé estar sin hacer nada Se me llevan los demonios Como decía mi abuela Y ahora entiendo por ejemplo Cuando los profesores de mi hijo Juan Diego Me decían Es que no para quieto Es que se levanta cada cinco minutos Claro Si es que yo soy igual Si es que Qué voy a hacer Si es que yo soy igual Y José también estaba Últimamente Hoy también estaba No para quieto En el sentido de que Te ayudo esto Te hago esto Te hago lo otro Y claro Es como que Ya me dice Y cuánto me queda Y cuánto me queda O sea ya está Lleva un mes y poco Un mes y una semana Que la han operado O sea hace Hoy hace un mes y medio Que tuvo el accidente Lo tuve el día 22 Por la noche Y está que se sube por las paredes O sea ya querría él Volver a trabajar O sea Lo lleva fatal Y lo va a llevar muy mal Y cada persona es diferente ¿Verdad? Y cada persona es un mundo ¿Verdad? Y uno se recupera más pronto Y yo tengo ganas de irme a trabajar Y... Horrible Me esperan unos mesecicos Muy largos con él Pero bueno Es que José no sabe vivir sin trabajar Él es así No lo puede evitar Entonces ¿Qué hace en casa? ¿Qué hay yo te ayudo? ¿Qué hay yo te hago esto? Ahora por ejemplo He aprendido que en los bolsillos Se pueden guardar las cosas Y traerlas para aquí y para allá Y a lo mejor yo que sé Estoy yo aquí Y me dice ¿Quieres algo? Te traigo esto Te traigo lo otro Y a veces le digo que sí Porque haga algo Porque es que ya me desespero Me desespera verlo Pobre tan desesperado Pero bueno Necesita sentirse útil Y es normal Yo lo entiendo perfectamente Pues nada Creo que voy a hacer un vídeo más largo Que mañana os grabaré un poquito También en la rehabilitación Ya os de... La doctora me tiene que hacer el papel Para la ambulancia Y abajo en la recepción Me tienen que dar el teléfono De la ambulancia Para yo llamar Para pedirla Y poco más La verdad es que Mañana sí que saldré A ver si salimos Hace sol Y nos paramos ahí un ratito al sol En los barquitos No sé Estoy Rara Esto es muy raro Pero bueno Todo se sobrepasa Que nada Que muchas gracias por estar aquí Para acompañarnos Un día más A ver si mañana Os está mejor de ánimo Que ya sabéis que cuando se pone Con todo esto que os ha pasado Está un poquillo deprimido de ánimo Y le apetece salir otro poquillo Lo veis Que a ver si se pesa mañana Y os digo si ha engordado un poquico Hasta mañana Feliz día Feliz día